Mi nombre es Andrea Burbano, soy profesora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La presentación da cuenta de los principales resultados de un estudio descriptivo sobre la valoración que hacen habitantes de Bogotá sobre un conjunto de condiciones que afectan la habitabilidad del espacio público de la ciudad a partir del grado de importancia y del nivel de satisfacción que les atribuyen los ciudadanos a estas condiciones. El estudio parte de la definición de habitabilidad asociada a la satisfacción de diversas necesidades objetivas y subjetivas de las personas. Dada la importancia del espacio público en el bienestar de los individuos, este debe hacerse visible en la valoración de los aspectos que coadyuvan a la calidad de vida en la ciudad a partir de indicadores. Indicadores objetivos como los ya existentes y subjetivos que evalúen el nivel de satisfacción atribuido por las personas a los distintos componentes del espacio público. Con miras a obtener retroalimentación de las políticas y los programas y las acciones que se hayan llevado a cabo y proyectar las que a partir de la opinión de los ciudadanos requieran de nuevos desarrollos. Por lo planteado, considero importante hacer una exploración local de la valoración de las personas sobre algunos componentes cualitativos que contribuyen a la habitabilidad del espacio público en Bogotá a partir de un instrumento que permita cruzar los niveles de satisfacción con las distintas características del espacio público, con la importancia que les atribuyen los ciudadanos a dichas características y de esta manera establecer prioridades para garantizar que el espacio público sea habitable. Se llevó a cabo un estudio descriptivo orientado a la valoración que hace una muestra de habitantes de Bogotá sobre la satisfacción y la importancia que estos les atribuyen a distintas condiciones que hacen habitable su espacio público. Se utilizó un muestreo no probabilístico en el que participaron 212 personas seleccionadas por conveniencia a partir de dos condiciones, llevar viviendo en la ciudad más de tres años y ser mayores de edad. Los participantes fueron diferenciados de acuerdo con cuatro grupos de edad y con el género que informaron como se muestra en la tabla 1. Se elaboró un instrumento acto conformado por 47 reactivos y una escala adicional monoítem para evaluar la satisfacción general con el espacio público. El espacio público valorado en el instrumento incluye los que son para el encuentro y los andenes que hacen parte de las áreas integrantes de los perfiles peatonal y vehicular, con base en el decreto 1504 del 98. Los ítems se agruparon en seis subescalas o dimensiones que exploran la habitabilidad del espacio público entre lo que se encuentra el medio ambiente, manifestaciones sociales, movilidad y accesibilidad, espacialidad, infraestructura, seguridad y expresiones culturales y económicas, como se muestra en la tabla 2. El cuestionario fue objeto de validación por expertos y mediante estudio piloto. Al referirse al grado de satisfacción evaluado a partir de una escala discreta que iba entre uno, para referirse a muy insatisfecho y siete, muy satisfecho, los participantes consideran que los factores con los cuales se sienten más satisfechos son el clima predominante en la ciudad, las actividades culturales gratuitas, la disponibilidad de cajeros automáticos y las ciclorrutas. Y entre las condiciones con las cuales menos satisfechos se encuentran, está la calidad del aire, la contaminación auditiva, la presencia de habitantes de la calle, el irrespeto por las normas de tránsito y lo que tiene que ver con la seguridad, entre otras. Dentro de la escala de importancia que va de uno a siete, la mayor parte de los ítems fueron valorados como de importancia media y alta. Entre las valoraciones altas se encuentran los ítems que están relacionados con los elementos ambientales. A partir de los hallazgos se evidencia que todas las dimensiones se correlacionan positiva y significativamente con la satisfacción general sobre el espacio público, donde la infraestructura y las expresiones culturales son las que se muestran con un mayor grado de correlación como se muestra en la tabla cuatro. Al triangular la información de las dos escalas de satisfacción e importancia, la mayor concentración de los ítems está ubicada en el cuadrante superior izquierdo referente a lo que se evalúa como más importante, aunque es evaluado como menos satisfactorio. No obstante, se observa que las personas se encuentran satisfechas y consideran importantes las condiciones a que hacen alusión a los ítems. Uno, para referirse al clima predominante de la ciudad. Seis, a la presencia de manifestaciones artísticas en el espacio público. Nueve, la diversidad de lo que se puede observar o experimentar. Diez, la variedad de los espacios públicos de la ciudad. Doce, la presencia de hitos culturales. Trece, la realización de actividades culturales gratuitas. Quince, la accesibilidad a los espacios públicos. Diecisiete, la disponibilidad de espacios públicos habilitados para movilizarse en bicicleta. Veintiuno, los espacios públicos para practicar deporte. Treinta y uno, los que son para la recreación de niños. Y cuarenta y dos, la existencia de cajeros automáticos de corporaciones bancarias. Llama la atención que el único ítem que se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, es decir, en la región para los ítems considerados con baja satisfacción y de poca importancia, es el que se refiere a las manifestaciones religiosas. El estudio refleja de esta manera la importancia que la ciudadanía le atribuye actualmente al espacio público como un elemento espacial relevante para la calidad de vida y como escenario que sirve de soporte a la convivencia ciudadana. La exploración de la relación entre satisfacción e importancia aporta elementos clave para la gestión urbana del espacio público en la medida en que prioriza las necesidades más sentidas de la población. Entre los resultados sobre la habitabilidad general de los espacios públicos de la ciudad, al explorar la percepción de la habitabilidad general, es decir, del ítem 48 que preguntaba por ¿Qué tan habitable considera usted el espacio público de la ciudad? se observa que los ciudadanos de Bogotá consideran medianamente habitable el espacio público de la ciudad. Esta pregunta fue evaluada dentro de los rangos 1 para referirse a muy poco habitable y 5 a muy habitable. Entre las conclusiones, pues se encuentra que existen bajos niveles de satisfacción con la mayor parte de las condiciones evaluadas, que existe por parte de la ciudadanía un interés renovado en recuperar la vida en público, que el espacio público deberá ser objeto de intervención creando oferentes arquitectónicos y se constituya en uno de los indicadores de calidad de vida urbana, que se debe promover el espacio público como una extensión de la vida urbana. Gracias.